¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Raymusix y la verdad llevaba tiempo sin grabar una partida aquí con vosotros y sinceramente me apetecía me apetecía pero en ataque, ¿por qué? porque en ataque pues quería jugar un poquito con Mavrik amigo semillas con esa 2.0 que le han metido a su arma principal, al arma en este caso a la M4 al fusil de asalto que tiene Mavrik como arma principal que utiliza todo Dios y quería grabarme un vídeo con esa arma la verdad, pero bueno nos ha tocado en defensa así que toca improvisar un poquito, vamos a jugar con la carabina de Jager amigos semillas con cañón ampliado porque creo que es el mejor arma para jugar con cañón ampliado que hay a día de hoy, la verdad también hay algún que otro arma en ataque interesante pero bueno, ya que estamos y sale bien, pues oye a lo mejor lo podemos probar pero vaya, yo creo que en defensa por lo menos las pocas veces que he utilizado este cañón en algunas armas, ya habéis visto que lo hemos probado en la MP5, lo hemos probado en la carabina lo hemos probado también en, en, en que arma lo hemos probado en defensa lo hemos probado también en el arma de Kafka aunque no me acuerdo como se llama lo hemos probado en ataque también con algún que otro arma, con la comando en este caso también con el fusil de asalto de Mavrik entonces bueno, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal la verdad a mi con el que mejor me ha funcionado ha sido con la carabina que también os digo, es un arma que tiene bastante retroceso así que bueno, voy a cogerlo un poquito con, con pinzas este cañón ampliado en este arma, pero eh, bueno pues yo que sé, vamos a verlo, vamos a verlo vamos a colocar aquí una de esas amigos que no quiero que al smoke se lo falle rápido vale, vamos a poner esto por aquí y esto también lo vamos a poner, eh, por aquí yo creo, ¿no? si, vamos a poner esto aquí, la verdad así que nada, vamos al lío vamos a ver que podemos hacer, vamos a meternos aquí en office porque mi colega ha muerto voy a que tomar ahí esta posis ahí viene vale están pulsando ya por CCTV hay uno en él, eh vamos, 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 vamos vienen云ers y bueno los atacantes han localizado una bomba perfecta side, side sigue bueno chill uno en tu izquierda, Jena vale me he hecho un off fish vas a aguantar tengo otro más metálic, metálicos vale vale ah, qué pena Ay, qué pena Me tendría que haber pillado otra pose Estaba claro que me iba a mirar ahí Y que me iba a matar Porque él me veía antes Qué pena, tío, Nastra, Nastra Y vea, va, vamos a jugar un poco más agresivos, ¿vale? Quiero jugar un poco más agresivos Me cargaba la ICO, amigos Y podríamos hacer cosas, ¿eh? Porque yo le iba a picar a este tío completamente convencido Y lo iba a matar Pero bueno, es lo que tiene Vamos a jugar, jugamos en la misma pose, sí Va, vamos a jugar con Jagger Vamos a repetir, pero ahora Pero ahora, vamos a jugarlo un poquito más agresivo Vamos a jugarlo un poquito más agresivo Vale, vamos a jugarlo un poquito más agresivo Y vamos a ver qué tal Nos vamos a quedar por el pasillo Vamos a controlar un poquito eso Porque el problema que ha habido aquí Es que han tomado muy rápido escaleras principales El problema que ha habido aquí es que han tomado muy rápido azules Entonces, bueno, vamos a intentar controlar un poquito eso Nos han achicado muy rápido Y como digo, eso no puede pasar Así que vamos a intentar controlar eso Y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a poner los ADS rápido Que antes, haciendo la introducción, he tardado mil años Vamos a poner unos alambres en pitos Que creo que antes no habían Y vamos a poner otros en... Vamos a poner otros alambres en office, ¿vale? Vamos a poner otros en office Aquí, ¿vale? Perfecto Encontramos esto un poquito Vamos a poner un ADS Aquí en pitos, ¿vale? Maravilloso Y... Va, va, lo voy a poner aquí Vale Vamos a poner otro ADS aquí ¿Vale? Y vamos a poner otro ADS Allí ¿Vale? Perfecto Perfecto Vale Y nos vamos a quedar Como digo Por el pasillo este Que me gustaría reforzarme Esta pared de aquí Vale Por si acaso, más que nada Vale Y controlar un poquito todo esto ¿Vale? Así que es lo que vamos a hacer Es la primera partida del día, ¿eh? Estoy un poco fumando por los Me acabo de levantar Eh... Así que pues eso La verdad Oye, por cierto Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo, ¿eh? Es completamente gratis No cuesta absolutamente nada Y se agradece mucho Están para abajo Están diciendo Vale Porta De tico Me voy a meter de aquí, ¿vale? Si, si, si Hola Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que ese tío va a coger ese ángulo Y lo va a matar Bueno Ese tío O se abre O se viene para mí Para office Bueno La as la tengo conmigo, ¿eh? Tipo detrás mío No está puseando CCTV Tenemos 11 balas Yo creo que de sobra Para matar a uno Vamos a recargar, ¿vale? Porque está muy tranquilo esto Sabemos dónde está Hay uno que está en puente, creo Y el otro es la as Don't pick Que el as está en CCTV detrás mío Un box As pushing Office Queda el último Atacar que Está a beast Está a beast Mala Volve aquí A beast A beast Vamos Buenas Sí señor Nice Qué buena, nice Buena, buena, buena ¿Habéis visto cómo ha cambiado la cosa? Cuando hemos jugado un poquito agresivos ¿Por qué? Porque el tío de aduanas Que ha puseado por abajo Por donde coño haya puseado La anterior ronda Se ha visto muy libre En la anterior ronda Ha puseado rápido Principal Y ha tomado rápido Principal Como si fuese su casa Y claro Esta vez Pues queda solo Ese tío La libertad que ha tenido antes No la ha tenido en esta ronda Yo no he jugado Por la zona de abajo Pero ese tío antes Repito No había nadie Controlándole absolutamente nada Del piso de abajo ¿No? Entonces lo hemos podido Lo hemos podido matar Bastante, bastante bien Luego más de lo mismo Nos ha pasado con el capitado Con ese Grimm Que iba un poco ahí Confiado Creo yo Y lo hemos hecho bastante bien Así que muy bien Muy bien La verdad Muy bien jugado Sí señor Y nada Muy bien Muy bien la verdad Oye Es que me gusta mucho El cañón ampliado En el arma de Jager Tío Os lo prometo No sé Lo siento muy bien Siento que Que el arma de Jager Ya aparte No se va tanto Como antes No sé Obviamente no le han hecho Ningún cambio Yo creo Pero no sé Creo que se va Mucho menos Tío No sé La verdad No tengo ni idea Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a poner Esto por aquí también Por si acaso Vale Vamos a poner esto aquí Un poco más a la izquierda Exactamente Vale Y Vamos a poner ABS aquí también Por si acaso Vamos a poner un ABS por aquí Maravilloso Maravilloso Otro aquí Vale Y ya está Yo creo que con esto Vamos Bastante bien Podríamos jugar agresivo Por aquí en aduanas Porque yo creo que esta gente Va a tomar aduanas O van a ir al piso de arriba Y yo creo que quedarnos en punto Con Jagger Que es un arma que Bueno Quedarse o no Pues tiene algo de retroceso Pues no me termina de convencer mucho Si tuviésemos una mira larga Como Rocco Duke O Duke No Como Doc Una mira 1.5 Lo que sea Pues sí que es cierto Que podríamos hacer algo ¿No? Pero Prefiero jugar un poquillo Agresivo con el Jagger Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a quedarnos por aquí ¿Vale? Hay que llevar cuidado Con el piso de arriba Aunque tenemos Mira ¿Qué pasa con el ZZ? ¿Qué pasa con el ZZ? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, aguanta, aguanta Tenemos un tío aquí fuera A ver si el ZZ Se puede llevar a alguien El ZZ Está muy vendido arriba ¿Qué pasa con el ZZ? Vale El tío no tiene drone Si viene por aquí lo mato Vale Esa era yo creo Ah, pues me la pego Bueno, increíble ¿Cómo me la pegaste? A ver ¿Cómo me la pegaste? A ver Vale Se asustó de inmediato Increíble No sé cómo no lo maté A ver No le di la cabeza ¿No? Tampoco le tenía La mirada puesta en la cabeza La verdad Creo que le di en el hombro En la parte del hombro y tal Así que pues Bueno Yo qué sé Pero bueno Farda, la verdad Oye, muy bien el Lesion La verdad que muy bien el Lesion Se ha llevado una kill No tendríamos que haber muerto ahí Estaba convencido que me la cargaba Es que no No sé No me esperaba que me matase Porque el tío obviamente No se esperaba que estuviese ahí Porque no me había droneado Porque le había roto el drone ¿No? Pero bueno XD, ¿no? Al final es lo que tiene Al final tenéis que jugar mucho con eso Cuando estéis en defensa, amigos Esto siempre lo he dicho El tema de los drones para los atacantes Es algo muy pero que muy importante Tener en cuenta de que a día de hoy En Rainbow Six Lo recomendable como atacante Si vas a pusear algo Donde no estén tus compañeros Mejor dronealo ¿Qué pasa? Que cuando el defensor En este caso sabe que no tienes drones Puede jugar con eso a su favor Y obviamente ponerse en posiciones Que el atacante no se espere Que cuando entre a una zona Que no tenga droneado Porque no tiene drone Pues obviamente el defensor Se pueda aprovechar de ello Y poder matar al atacante fácilmente ¿No? Entonces pues eso Son cosas que El tema de los drones Es algo importantísimo Es algo importantísimo Que siempre he dicho En las guías que he hecho y demás Siempre antes de entrar a una habitación Que no estéis seguros Si hay alguien o no Os recomiendo que cojáis Y ladroneéis ¿Qué pasa? El problema está cuando no tienes drones Y aparte saben que no tienes drones Porque a lo mejor has metido un drone y tal Y en el primer momento ya En los primeros segundos El defensor te lo ha roto ¿No? Entonces claro Ahí es donde está el problema Por eso la gente que Es que son muy importantes El tema de los drones Por eso suicidar los drones Al principio de ronda Ya no os digo este Este realmente siempre se suele perder Digo el que tienes tú Durante la ronda Perderlo rápidamente Al principio Es algo bastante Bastante jodido La verdad Es algo bastante Bastante jodido Pero bueno Este drone realmente No es que no importe Si lo guardas Mejor todavía Pero sí que es cierto Que claro Se suele perder ¿No? Es normal Que este drone se pierda Durante la fase de preparación Pero sí que es cierto Que hay muchas veces Que oye No quieres perderlo Porque obviamente Es un drone más Lo que hace la gente Ultra Trae Harto Lo que hace la gente Literalmente Pues eso Que se toma muy en serio El puto juego Pues es guardar este drone Y muchas veces Ni siquiera entrar A lo que es el recinto ¿No? En cuanto sabes que están aquí Pues ya sabes cómo atacar Ya sabes cómo realizar el ataque Prefieres luego dronear Y no jugártela A que los defensores En este caso Puedan romper tu drone ¿No? Entonces lo dejan aquí fuera Y tal Y cuando venga pues Lo pillas Y ya tienes dos drones Sabes lo que te quiero decir Entonces bueno Ojo con el spam pick Amigos Ojo con el spam pick Es muy importante Que no nos maten La verdad Ahora voy a piquear Y voy a morir el primero Lo tengo clarísimo Pero Pero Va a salir Yo creo Bueno Voy a dronearla Este tío donde está Qué bueno Este tío donde está ¿Qué está en este spot? Sí Está volviendo Yo estoy debajo Yo estoy debajo Yo estoy debajo Dicen que hay uno En CZ de uva Yo estoy debajo Sí Sí Oryx Sí Sí Vale Hay que tomar esto Ya Me la pego Pablo ¿Por qué? ¿Aquí? Sí 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 Es sad Sí Y Y Y Y Y No sé por qué Jueg así Y Y Y Y Y Y Y No sé Tío Por qué No sé Por qué juega así Chavales Push Push No 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 le ayudan al Zermatt Le tiene que ayudar La As al Zermatt Es que no No entiendo No entiendo Qué hace la As La As ha troleado La forma Con lo fácil Que ir a matar A ese tío Sí 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 Increíble 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 Que bueno, que tal ¿Sabes? Entonces, estaba difícil Bueno, vamos a pillar, ¡uh! Tiene a mirar 2.0 Capitao, ¡qué cojones tú! No me he acordado de esto, tú ¡Hostias! En el fusil de asalto de Capitao Tiene la mirar 2.0, ¡buah! Pues nos vamos a hacer Aquí, ¡buah! Esto es un cachondeo, ¿eh? Entonces, ojo con este arma con Cañón ampliado, ¿eh? Esto es un cachondeo, ¿eh? Tiene mirar 2.0, tú, bueno ¡Qué barbaridad, tú! Yo me pensaba que tenía 1.5 Desde siempre la ha tenido, ¿sabes? ¡Hostia puta! Yo, claro, es que como siempre He utilizado a mirar 1.5 con este Arma, a lo mejor desde hace tiempo ya tenía La mirar 2.0, pero realmente no me acordaba Vale, vamos allá, gente, están en las mismas Si el Orich va a ser, o el tío que estaba antes En CCCDV, va a hacer exactamente lo mismo, entonces Literalmente lo que vamos a hacer Va a ser pillar de la espalda, aunque yo creo que matar No lo vamos a poder matar Porque esta gente, como bien habéis escuchado, van a posear archivos Eh, que a lo mejor Quiera hacer incluso fast plan y todo esto Pero bueno, yo que sé Vale Nos vamos a ir Vamos a tocar un poco los cojones por aquí Vale, tengo un tío en búnker Que no sé por qué me usé por ahí, amigo A ver Hubiese ido por ahí, ¿no? Tenemos un tío en office ¿Cómo está esto? Vale, no tenemos a nadie aquí Hay que tomar esto ya Hay que tomar esto ya Me ha parecido escuchar un tío, bro Un tío en cc Dos en cc, dos en cc, alibi con el tío Vale Pero si no te he visto, hijo de la gran puta Ah, hostia puta, tío Jago en mi puta madre, tío Vaya hostia Me ha pegado mi colega, tío Joder, tío Lo que tendríamos que haber hecho era esto, ¿sabes? Pero claro Es que nos hemos jugado un porro, tío Puseando por cctv Es que no entiendo No entiendo, la verdad ¿Por qué nos hemos enfocado en cctv todo el puto rato, tío? Bah, me estoy fumando un porro, ¿eh? En ataque, amigos Me estoy comiendo una gran mierda, tío Me tendría que haber ido con la ying, tío Es que no sé por qué Ay, no sé Quería, sin más, cortar esa zona y ya está, ¿sabes? Pero bueno Si me he llevado ahí al dog Pues yo qué sé, ¿sabes? Digo, a lo mejor me ha matado por el agujero Y digo, no me lo puedo creer, ¿sabes? No lo he visto Pero no, no, no sé La verdad Bueno No estoy haciendo una mierda con este arma Es increíble, es increíble No estoy haciendo una puta mierda con este arma Qué puta barbaridad, tú Dime que tiene la RX, cañón ampliado No tiene cañón ampliado Ya decía yo Ya decía yo que no la había usado ya Bueno, pues vamos a ir Van a ir a taller, amigos Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a pillarnos mira 1.5, ¿eh? Gente, escuchadme una cosa Vamos a intentar entrar al punto del tirón, ¿eh? No lo digo porque haya No lo digo porque haya mucha gente arriba De hecho, creo que solamente está el dog Imagínate Pero, pero sí que es cierto que Uh, esto se ha reforzado El dronillo Ah, hostia Este va a reforzar la cara ¿En serio? Bueno, vamos a adrenear esto, tú Vamos a ver cómo está Ah, pero rompe la puerta, aunque sea Mete un poquito de presión Hace algo, cabrón Bueno Pablo, cabrón Más suerte ¿Vale? ¿Cuál es un viejo? Bueno, es en el corner, un B ¿Cuál es un B? Eh, bro ¿En serio, tío? El tío es la puta esquina, tío Qué hijo de la gran puta, bro Joder, macho, de verdad Es que no estoy haciendo nada, nada Aquí todo Qué puta locura, tío Qué puta locura, tío Se ha ido el pavo Bees clear, guys Tipo, tiene que ir en montaña ya Claro, tiene que ir Tiene que ir en montaña al plantar ya No sé cómo el Nesher no muere, tío Es una puta ¿Can you cover montaña? Anda, que es como dicho montaña tú Bueno ¿Por qué no planta, bro? Aguanta, Sofía Aguanta, Sofía Que ganamos la ronda Vale, Gigi Bueno, pues Gigi, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Oye, por lo menos hemos hecho algo en defensa La verdad, en ataque Nos hemos comido una puta mierda Hablando claro y pronto Pero, oye, me ha gustado la partida Me ha gustado la partida Llevo tiempo sin grabar un vídeo así Hablando un poquito con vosotros y demás No está nada mal Me he comido una mierda en ataque, repito Pero bueno, es lo que tiene Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós